Nuestro amor es así y al hacerlo tú y yo, todo eso es bonito Y en él se nos da todo eso que está y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no se falta ni hablar Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan, en la vida perfecta Ese amor de los sols, es su cura que trae, ese sueño de paz, bonito por demás Que cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida ya fuera Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total Que con calvo y convenzo, así es nuestro amor, en el senso Tú me vas a abandonar, ya mi suerte terminó Me dijiste sin piedad, nada queda de este amor Sé que hace un tiempo ya, tú sufriste de verdad Cuando te engañé una vez, y no lo puedes olvidar Ay, qué castigo, ay, qué dolor No me dejes, por favor, yo te lo pido No me dejes, corazón, sin tu cariño No me dejes, estoy arrepentido No me dejes, que sin ti yo ya no vivo Hay un lobo adentro mío Que te llama y te suele despertar Y te saca de la cama, de las frías madrugadas Con promesas que jamás las cumplirán Pero nada te detiene Porque nada es más hermoso que soñar Cuando el sol te den la cara Como en un cuento de hadas El hechizo ha llegado a su final No te enamores de un lobo Que solamente te hará llorar Eternamente, con sus mentiras Tu vida destruirá No te enamores de un lobo Porque seguro te va a quitar Las ilusiones, las alegrías Y las ganas de amar Ya lo verás Debes oír, escúchame Con este disco alguna vez Cuando ya te vayas corazón de aquí Y yo también, escucharé nuestra canción alguna vez Debes oír, escúchame Debes oír, escúchame Con este disco alguna vez Sentirás que siempre estoy más cerca de ti Y vivirás, y viviré Un bello sueño de poder Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí, que yo a ti Yo ya jamás olvidaré Un amor así, tiene gusto a cenizas Pero nuestro es, el mejor de todo amor La decepción, la decepción La decepción da un gran dolor Pero la felicidad, llega cuando todo ya pasó Piensa en mí, amor Debes oír, escúchame Con este disco alguna vez Cuando ya te vayas corazón de aquí Y yo también, escucharé nuestra canción alguna vez Aún me mires más, no me provoques Que sin pisarte puedo respirar Sinjar, te química Pero sé que es tanto, no me roces Y para ti es un juego y nada más Es mejor la soledad Que mañana no tenerte que extrañar No me ames, no me quieras Que no soy como cualquiera Si me besas de esa forma Te tendrás como tu sombra No me ames, no me quieras Que no soy como cualquiera Si me besas de esa forma Te tendrás como tu sombra Era al llegar la mañana Si no se belleza en la cama Sentiendo su respiración Era llenar el espacio Y nadie ha podido llenar Ni una vez, ni una vez Era un amor tan perfecto Como soñaba tener Era una vez Y se fue Dejándome la tarde Y se fue Sus besos Sus besos ya no están Recuerdo su mirada Tan triste y tan cansada De tanto llorar Y se fue Abriendo mi herida Y se fue De nada ser igual El tiempo que pasamos Las noches que cantábamos Estrellas en el mar Estrellas en el mar Y se fue Y se fue Amigo, tengo un espacio Adentro mío y no aguanto Hace frío, está oscuro Y no puedo vivir Los nervios me están matando Y por las noches no duermo Mi cabeza queda a vueltas No puedo seguir Deberías de comprender Es muy difícil para mí Quiero que me escuches bien Que de ti me enamoré Te seguirías del mar No hasta el fondo del mar Y no haría más falta que estar A tu lado No puedo respirar Y yo podría volar Y me debería buscar Aquella estrella tan alta Que prometido Y yo quiero alcanzar Y te podría besar Y te podría abrazar Y así podré demostrar Que mi amor Es profundo, grande, inmenso Como el mar El mar No das respuesta Ni luz en mi jardín Ya no hay guerrero que descansa en ti No hay luna de agosto Ni lluvia de agosto Ni lluvia de abrir Ni lluvia de abrir Ni no haya dormido antes en ti Eres pequeña Como una estrella fugaz Como el universo Antes de estallar Huelas como la risa Como el día de veleo Si yo te miento Tú lo haces mejor Ahora dime ¿Qué tendré ofrecer? Las tardes perdidas Tu sangre en mi piel La casa cansada La madre en el sofá La tele encendida Las ganas de llorar Y ahora dime ¿Qué te van a dar? La paz en tu vientre En el fondo del mar Cabiertas cansadas Mi sombra en el sofá La brasa encendida Las ganas de llorar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Besos que ayer formaban parte de ese encuentro y no saben igual Y las caricias que me haces las necesito mucho más Llenadas como antes hoy siento mil cosas por ti Me enamoré de ti y no es que lo quise así Me enamoré de ti y sin ninguna razón Y comienzo a sentir muy dentro mío Algo que era muy grande, grande tuyo y mío Me enamoré de ti y no es que lo quise así Y no puedo besarte sin sentir esta pasión Que corre, que no hay madera, que no me deja vivir Ni un minuto más, ni un segundo sin ti No puedes borrar el gris de mi alma cuando hay dolor Pero si puedes hacer que sufra más Recuerdo que me decías que nunca me dejarías Ay mujer como me mientes Siempre me dejas pendiente Y me tiras a un rincón Ay mujer me haces daño Y aunque pasen los años Yo no te puedo olvidar Ay mujer como me mientes Y te marchas de repente Nunca dices la verdad Ay mujer que me haces daño Y mi amor como te daño Y mi amor como te daño Va creciendo mucho más Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Querida mía como estás He decidido sin pensar Llegar a ti con este trozo de papel Hablas y te has de preguntar ¿Qué me ha pasado si hace tiempo Que no te he vuelto a llamar? Justamente eso iba ya a decir verdad No he dejado solo a ti Sin pensar en ti Y qué importa si hace frío en Buenos Aires Pues en noche o no llueve Por allí donde estás tú ¿Y qué hace un corazón cuando estás solo? Simplemente quiero estar en ti presente De algún modo Y decirte que está todo bien Y contarte algunas cosas Que no hago otra cosa Que pensar en ti Que te adueñas en silencio Que no me dejas vivir Y que todos los espacios Me llenándose de ti Y que vaya donde vaya Tú siempre estás allí Que no hago otra cosa Que pensar en ti Que te quedas en mis sueños Que me haces tan feliz Porque estás en cada beso Y que estás en cada abrazo Ya no hago otra cosa Que pensar en ti La 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 Me هي UEh Ueh Cuando la oigo hablar De ella me enamoré Nunca la conocí Sueño con su querer En sus brazos quiero dormir En sus brazos cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mil estrellas A la luna quiero sufrir Voy desvelado En sus calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto yo me pongo a llorar Y seguiré desvelado y sin amor Cantando con palmas arriba Esto que dice No, no reconocí tu voz Después me di cuenta que en él Porque algo pasaba en mí De nuevo empezaba a sentirme Otra vez feliz Y pasaban las horas Y seguía contigo y Voy No sé que te hice tanto mal Quizás lo merezco que tú Me pudieras perdonar Yo sé que me amabas Yo sé que me amabas tan fuerte Como un huracán Pero no te entendía Y luego te dejé Y luego te dejé marchar Vuelve a mí No sabes cuánto tiempo Que esperé por ti No sabes cuántas noches No dormí Pensando en ti Te necesito tanto Y yo ya no vuelvo más Vuelve a mí No sabes qué daría Por tenerte aquí No sabes qué difícil Es estar sin ti Te necesito tanto Que ya no puedo más Vuelve a mí Un brazo fino y elegante La mirada interesante Van tremblando las aceras Al pasar de sus caderas Yo lo observo cada día Cuando cruza por mi calle Y construye fantasías De locuras y diamantes Y yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños Yo seré el dueño de su alma y su piel Quiero decirte muy cerca al oído Lo que esa noche por ti había sentido Cuando gozaste tus labios Inmediatamente supe que era amor Yo solamente quería besarte Con toda mi alma poder arrasarte Y no dejar que te vayas de mi lado más Y si tú supieras que todo es de cierto Sé que pronto pero créeme no te miento Lo juro por Dios Sé que te amo Con toda mi alma te amo Me siento tan lleno No puedo seguir sin tu amor Lo sé Sé que te amo Te juro no miento Te amo Esos más aspectos te amo Y lo juro mi vida que siempre lo haré Hoy estoy sentado aquí llorando Mientras tú te pasas ignorándome Te cansaré De andar así rogándote Y después Será muy tarde Vas a volver Yo no seré Te juro que ese día yo lo esperaré Y llegará Estoy seguro porque todo vuelve y sé Eso será Tan dolorosa Tan dolorosa me te puso para ti Y te darás Másame lo que hiciste Ya me perdirás Que quieras perdonarme Cómo voy a hacer que tú me quieras Cómo hacer que quieras escucharme Cuando ese fuego me desvela Pero despierto solo una vez más Cómo lograr verte de nuevo Cómo recuperar tu corazón Cómo aceptar que todo muerto Si ya no hay forma de pedir perdón Que mal, que mal, que mal Es tan absurda entre esas horas Que se pone cada vez peor Que mal, que mal ¿Por qué te puedo plantear? Y temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón Esta situación De verte tanto a mi escondidas No puede seguir Me daña sin querer mi vida Y a donde marchas en mi lado Con otro querer Y así yo tengo mi vida Herida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Y así yo tengo mi vida Herida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo ¿Dónde van a parar Nuestros abrazos y demás? Nuestras ganas de ser y crecer Y amar y mucho más ¿Dónde vas a encontrar? Algún incógnito en mí Algún sitio en el mundo Una calle que te haga Ser libre de soñar ¿Qué te gusta escuchar de mi boca? Te quiero oír reír ¿Qué te gusta mandar Cuando estamos en la intimidad? ¿Qué te gusta las noches Antes de dormir? Amor Nosotros juntos somos más Que ese puñado de palabras Que hace mal Mucho, mucho más Amor En el silencio Que en el silencio de esta triste Su vida mojada En una sola Nadie más Y es tan grande El dolor como el mar Y más latidos No puedo escuchar ¿Quién será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Que esa sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida Nos está dejando atrás Yo necesito Saber ¿Quién será De ti? Será como será El día que me quieras El mundo volará Espérate a ti Vamos a esperar una canción Mi corazón Como se siente Si no te tengo Si no estás ¿Quién será De ti? Será como será Y te sigo esperando Aunque tú no volverás Tanto lloverá Y si la radio Y no es verdad Como tus promesas En el cielo Estas nubes Ya se van Ay corazón Que no sufras más Que no entiendes Ni hace todos La felicidad Ay corazón Que no sufras más Es muy tarde Y ese día Ya se fue Y volverá Ay corazón Que no sufras más Que no sabes Tenga risa Es un instante Y nada más Ay corazón Que no sufras más Que es muy tarde Y ese día Ya se fue Volverá 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 Quieres todo Para mí Quieres todo En mi vida Aunque yo a tu lado He visto Una felicidad Sin ti no puedo vivir Sin ti ya no tengo nada Simplemente hoy te pido Una oportunidad Yo sí Podría remontar Todo lo que ocasioné Yo sí Me cuidaría mucho más Lo que un día desperdicié Sé que yo te equivoqué Porque estuve confundido Fui un tonto al perdir A alguien como tú Hoy quiero sentirme bien Mis pies están sobre la tierra Simplemente hoy te pido Una oportunidad Solo una oportunidad Porque te extraño Y pienso solo en ti Porque te extraño Durirí yo sin ti Porque te extraño Amor te quiero Para mí Perdóname por recolores En un cielo gris Por convencerme Que a tu lado Iba a ser feliz Perdóname Por entregarme a ti Te imaginé sincera Tanto no era así Y si tenías ojos Era solo para mí Discúlame Pero que tonto fui Te idealicé A mi lado Mis noches y días Y me afluje Realmente que eras El amor de mi vida Hoy te pido Perdón, perdón, perdón Por haberte confiado Sin dudar Mi corazón Entregar mi alma En tus brazos Por confiar mi cuerpo En tus manos Perdón, perdón, perdón Porque eres tu asesor En mi amor Hoy te pido Perdón Por haber esperado Demasiado Es posible A tu lado Lo mejor de mí Simplemente una sonrisa Tú lo has dejado Todo es posible Si tú lo sabes Me pongo torpe Creo que hablo de más Es que no sé Lo que me pasa Todas las noches Sueño que Vienes a mí Y soy feliz Y no quiero despertar Yo no necesito más Ya nada más Y soy feliz Y si a tu lado Yo respiro Yo no siento frío Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Estoy volviendo loco Por tu amor Loco ya lo ves Loco como soy Cuando tú me ves Muero y vuelvo a nacer Y si me abrazas Yo te re Quiero vivirá Estoy volviendo loco Por tu amor Loco ya lo ves Loco como soy Cuando tú me ves Muero y vuelvo a nacer Y si me abrazas Yo te re Quiero vivirá No me beses de esa forma Porque yo suelo volar muy alto Pero esta vez Creo que no podré aterrizar Y esas caricias que me hiciste ayer Dejaron marcas en mi piel Y quieres Haciste entrar adentro de mi Corazón Yo Simplemente continúa No hagas pausa Quiero mucho más cariño Amor yo te pido Tanto tiempo te he buscado Y no quiero Dejarte escapar No quiero más esta soledad Si contigo quiero estar Volverte a abrazar Volverte a acariciar Y hacer mil cosas juntos No quiero soledad Que me toque y me puedan matar Quiero más esta soledad Si amarnos Si es mi noche Seguida sin parar Quienes se quiera Puedes respirar Que este sol no venga un final No me dejes solo esa noche Por favor Quédate a mi lado No dudes No dudes Ven acércate Hazme el amor Hasta que ronco En llanto Que quiero soñar Quiero volar Este mundo de fantasía Aunque esta noche no se termine jamás Que sea toda mía Dime que no puedes Dime que no puedes Ni un segundo estar sin mi Por favor te pido Y que por las noches Ya no puedes ni dormir Que necesitas No quiero solo ser que no es verdad Sé que todo es una locura Me falta poco para que llegue al final De eso no tengo dudas No te pido ahora No te pido ahora Bésame despacio Y no me digas la verdad Piéntenme que me amas Que no puedes vivir sin mi Yo te pido ahora Yo te pido ahora Quiero que te dueñes De mi pobre corazón Piéntenme y no dudes Te lo pido por favor Corre y dile a él He sido yo el primero Que acarició tu piel Y no me amas Todavía Y si aún Estás con él Solo por despecho Y solo Buscas olvidar Mis caricias Y así en mis besos Corre y cuéntame Que fui yo el primero Que acarició tu piel Que convivió tu cuerpo Y que te hizo mujer Yo realicé tus sueños Y no pude aceptar Que engañes a tus sentimientos Dile que no puedes apartarme De tu ser Para siempre serás mi mujer Tus caricias no le pertenecen Porque le engañan Si sabes que Sincero si vive tan solo una vez No te olvides el cariño Que te entregué Lo has intentado Pero no has podido Olvidarme Ay, ay, ay Y guardarme De tu vida Olvidarme Ay, ay, ay Y sacarme De tu vida Sacarme De tu mirada Y el perfume Que es ayer Acaricié Y estás tan lejos Que no puedo ya pensar Como un extraño Buscando a alguien Que me guíe Hacia el amor No, no quiero ver La realidad Y me perturba La razón De comprender Que ya no estás Para ti fue tan simple No mirar atrás De tantos recuerdos Que hoy se vienen A mi vida Y ya no están Y ahora déjame decir Estas palabras Siento mucho No se irán Y ya lo sé Quisiera regresar Y detener el tiempo Para sentirme vivo Sentirme vivo Y volverás Estoy seguro De que cambiará La historia Que los recuerdos Volverán a tu memoria Y si quisieras Podríamos Intentarlo Solo una vez más Y volverás Estar esperando A que tú te decidieras Yo te prometo La felicidad entera Como si quisieras Podríamos Intentarlo Solo una vez más Y volverás De que no me hagas sufrir más Yo te lo pido Es un segundo En lo que pudo ser Esas noches de amor Se está muriendo Adiós Amor Deja atrás Todos los recuerdos Adiós Y no intentes Reparar Esta historia Se la llevo El viento Adiós Amor Ya no insistes Todo está muerto No sé cómo sucedió En qué momento Se ha quedado Lo nuestro De que no me hagas sufrir Yo te lo pido Es un segundo En lo que pudo ser Esa noche Ese amor Se está muriendo Adiós Amor Deja atrás Todos los recuerdos Y no intentes Levará Esa historia Se la llevo El viento Y no intentes Adiós Amor Ya no insistes Todo está muerto No sé cómo sucedió En qué momento Se acabó Lo nuestro Omo Ese amor Ajá Un segundo Jai Taki Mix Gracias.